John, bienvenido de nuevo al programa. Quiero comentar con ustedes que un comité de la Cámara en Seguridad Nacional estuvo escuchando testimonios sobre las amenazas globales a Estados Unidos, especialmente tras la guerra entre Israel y Hamas. Ahora, los legisladores dijeron que debemos estar preocupados por las amenazas terroristas que vienen a través de nuestra frontera sur. El director del FBI, Christopher Wray, incluso dijo que hay un aumento de las amenazas terroristas en Estados Unidos y que tenemos que prepararnos. John, ¿qué viste en la frontera? Estuviste allí recientemente. Gracias por recibirme, Jack. Sí, estuve cubriendo la frontera durante aproximadamente tres años y medio. Uno de los cambios más notables que vi es que antes eran familias latinas e hispanas las que principalmente cruzaban la frontera. Ahora, en realidad tenemos gente de todas las condiciones cruzando la frontera. Una de las cosas interesantes en la grieta de Yuma, donde hay una abertura en el muro fronterizo, es que cuando cruzas al lado mexicano, ves las huellas de vida de mucha gente que pasó por allí. La gente deja atrás su antigua vida. Dejan sus huellas en forma de pasaportes, billetes de avión, documentos de identidad, papeleo de amnistía. Dejan todo atrás antes de cruzar a Estados Unidos y entregarse voluntariamente a los agentes de la patrulla fronteriza. Mencioné los billetes de avión. Estamos viendo billetes de avión. Vuelos desde Turquía. Vuelos desde Europa del Este. Estamos viendo billetes de avión de América del Sur. Un punto importante ahora es Panamá. Estamos viendo un montón de billetes de avión rotos de Panamá. Antes de cruzar, la gente los deja y entra. John, cuéntenos un poco sobre el tipo de moneda que dejan detrás del muro de la frontera sur, según pudiste ver. Sí, absolutamente. Cuando estuve en Yuma, probablemente hace un mes y medio o dos, vimos monedas y billetes de todas partes. Estamos hablando de, creo, alrededor de 10 países de América Latina. Había algunas monedas ucranianas, rusas. Encontramos monedas turcas. Es muy interesante que la gente deje eso antes de cruzar. Están dejando atrás sus vidas para empezar de nuevo en Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa eso para la seguridad mundial? Bueno, creo que hay una responsabilidad, pero desafortunadamente, los agentes de la patrulla fronteriza ya no pueden actuar tanto por las restricciones que les impone el gobierno federal. Ahora, las cosas están cambiando drásticamente. Incluso estamos viendo una gran cantidad de ciudadanos asiáticos cruzando ilegalmente ahora mismo. Interesante. Sí, y escuchamos informes de que muchos de esos ciudadanos asiáticos que cruzan la frontera proceden de China y forman parte de la población más numerosa que cruza ilegalmente la frontera en estos momentos. Por otra parte, mencionó que el gobierno federal está restringiendo la seguridad fronteriza. ¿Puedes dar más detalles al respecto? Claro. Número uno, la patrulla fronteriza no tiene suficiente personal en este momento. Tienes una frontera muy amplia. Trabajan muy duro para llenar los vacíos. Pero simplemente les falta personal. Número dos, básicamente cuando el Título 42 terminó, las puertas estaban abiertas. Había muchas menos restricciones para entrar en el país para que muchas de estas personas empezaran de nuevo. No sabemos cuáles son las intenciones de la gente que viene al país. Pero definitivamente deja una pizarra abierta. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, John Fredericks con The Epoch Times. Muchas gracias por tu tiempo aquí. Gracias por invitarme, Jack.